Saludos y felicidades. Gracias por estar aquí con nosotros en Ana G. Méndez y con Sayonara en esta actividad de conferenciante con Bereshit. Ella siempre nos trae temas muy interesantes, estamos en espera de los temas de hoy. Pero quiero hablarles un poco de la Universidad de Ana G. Méndez. Quiero explicarles cómo funciona nuestro sistema. Porque nuestro sistema nos ayuda a estudiar a los adultos en tres beneficios específicos que tenemos. Primeramente, y por lo que somos conocidos, porque somos una escuela bilingüe. O sea, todos los cursos que damos, los damos en español y en inglés. ¿Ok? Asistes a la clase un día en español, el próximo día que asistes, asistes en inglés. ¿Ok? El tema es, durante toda la clase se habla de un solo idioma. Pero lo alternamos semanalmente. Esa es una ventaja que tenemos. También las clases son, una vez a la semana, cuatro horas. Lo que te permite, dividimos el semestre en tres pequeños periodos cortos de cinco semanas. Y tú puedes decidir cuántas clases tomar. ¿Ves? O sea, que puedes adelantar tus estudios o puedes tomarlo más con calma y terminar más adelante. ¿Ven? Y entonces, la otra ventaja que les puedo ofrecer es que, si usted comenzó sus estudios en otro país de Sudamérica, le damos crédito por esto que comenzó. Y puede terminar aquí con nosotros, a la vez que se educa en el inglés, termina lo que ya comenzó. Si ya tienes la licenciatura o bachelors degree, como le decimos aquí en este país, pues entonces puede pasar el posgrado. ¿Ok? Y tengo estudios en enfermería, por lo cual son muy conocidos. Pero también tengo trabajo social, justicia criminal, todas las clases de negocios. ¿Ok? Me gustaría pasar y preguntarles así por encima si alguno de ustedes tiene algún estudio comenzado en su país, o quizás aquí mismo en los Estados Unidos. ¿Ustedes tienen algún estudio comenzado? ¿Qué tienes? Psicología. Psicología. ¿Ok? Yo no necesito psicología, pero digan ustedes si cambiaron. ¿Estudió? Lenguas extranjeras. Lenguas extranjeras. Ah, pues eso es perfecto para aquí. Y tenemos... Aquí es todo lenguajes. ¿Ok? De hecho, el curso está hecho para que ustedes al principio, cuando vienen a la orientación original, tomen un examen de español y inglés, y basado en cómo salgan en ese español o inglés, pues, le tomamos crédito por clases de lenguajes que haya tomado antes, o tiene que empezar el lenguaje con nosotros. En el lenguaje que esté más débil, pues ese le damos más énfasis. Pero sí, es español o inglés, y ese es el único examen de entrada que damos. Un examen de idioma. Mira qué curioso. Pero le pregunto a usted, ¿usted terminó su curso de psicología o lo terminó? Terminaste tu bachelor's degree. Bien. Bueno, pues aquí tengo, de hecho no tengo la maestría en psicología, pero tengo maestría en educación de counseling, que es relacionada. Y también tengo la maestría de trabajo social, que hacen una muy buena combinación. Esos dos estudios. ¿Usted tiene algún estudio? ¿Qué tiene usted? Diseño gráfico. Diseño gráfico. ¿Y nosotros lo haciendo a Venezuela? Sí. Y entonces, ¿pienes a estudiar aquí o no has hecho ningún estudio todavía? Ya dice la equivalencia aquí también. La equivalencia, ¿ok? Por lo que ya estudiaste. Pero podrías estudiar una maestría. Puedes estudiar un MBA aquí con nosotros, ¿ok? El MBA es el curso que más rápido uno puede terminar. Y puedes acelerarlo. Hay gente que termina un MBA que usualmente dura dos años hasta un año y un mes. Año, mes y medio, ¿ok? O sea que es una buena combinación. Con el máster en Business Administration siempre es bueno. Conozco una conocida colombiana que tiene sus estudios en psicología de Colombia. ¿Pueden hacer la equivalencia aquí? Ok. Eso es lo que les explico. No es tanto como ella hizo una equivalencia. Eso se hace como el departamento de estado de cada gobierno local. ¿Ok? Y te equivalen los estudios y ellos te dicen qué necesitas para la licencia de esa área geográfica que te estás mudando. Lo que hacemos las instituciones educativas es que te extendemos, te damos crédito por lo que ya has comenzado y extendemos tus estudios y los complementamos. Y en cierta forma, pues, americanizamos los estudios. O sea que si ya tienes unos estudios comenzados en un país de origen, puedes venir aquí en los Estados Unidos y al combinarlo con estudios en inglés y en los Estados Unidos, pues, americaniza tu grado de esa forma. Y el empleador que te va a dar el trabajo, pues, dice, bueno, tiene un bachillerato o una licenciatura de su país, pero después vino y hizo un posgrado aquí en inglés. Y esa buena combinación puede ser que les interese. Eso es una forma de hacerlo. ¿Ok? La otra forma de hacerlo es como hizo ella, van y lo traducen al inglés, se lo llevan al gobierno local y el gobierno local le da. O sea que su amiga, su compañero, lo que puede hacer es continuar unos estudios relacionados. ¿Ok? Y siempre tiene el background de lo que ella hizo en su país de origen. ¿Ok? Pues, muy interesante. No le pueda tomar mucho más tiempo. Para los interesados, por ejemplo, usted me puede poner aquí su nombre, email y teléfono y el nombre de ella al lado. Y ustedes, por si quieren más información también, se los agradezco. Y los dejo ahora con Bereshit. Gracias. Adelante. Gracias, profesor Vicente, por esta gran información. Y de verdad estoy muy agradecida con la Universidad Ana G. Méndez. También le vamos a dar el agradecimiento al presidente José F. Méndez Méndez, al director del sur de la Florida, Ramón García. Y a nuestro Marcel, Marcelo Rodríguez, que siempre es el técnico que está aquí apoyándonos. Y a todo el equipo de la Universidad Ana G. Méndez del sur de la Florida. Hoy tengo el gusto de presentarles un nuevo tema, un tema muy importante que es cuánto sabemos de capacidades especiales. Nosotros los seres humanos siempre hacemos ciertas actividades, ¿verdad? Muchas, muchas. Como por lo menos hablar. A mí me encanta hablar. Queremos reciclarme. Nadie ni hablar. Estas son las tres actividades que se me van a quitar. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros la vemos común y corriente. Común porque todos los seres humanos nacemos. Y corriente porque la repetimos. Pero, ¿qué pasaría un día si nosotros nos acostamos? Y de pronto, al despertar, abrimos nuestros ojos y resulta que no vemos nada. Toda oscuridad, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que es importante mirar. Porque nosotros nunca nos detenemos a apreciar lo que Dios nos ha dado. Jamás. Lo hacemos tan seguido que no nos ponemos a pensar cuando estamos hablando, cuando estamos caminando. ¿Qué pasaría también? Si te quieren levantar de la cama, no puedes. Suena como una película de horror, ¿verdad? O estás completo. Y de repente, al despertar, te encuentras con que tienes una reacción negativa, agresiva. A medida que pasa el día, cogiste una silla, la traigaste contra el piso. También cogiste un cuchillo y se la traigaste a tu madre. Eso ha pasado. Bueno, pues miren, no estamos lejos de la realidad. Hay personas que sufren de estas capacidades limitadas para poder entender y comprender. Pero sumado a eso, son discriminados. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de entender qué es lo que está sucediendo con estos seres humanos. Y yo los invito entonces a que vamos a escuchar aquí al doctor Nils Carve, que es un experto en ingeniería. El doctor Nils Carve viene de Suecia y el doctor Nils Carve es un ex-director de la UNICEF y también es un asesor en la prevención, desarrollo y en los derechos humanos, más que todo en los niños. Y es administrador de las Olimpiadas Especiales Internacional y en esta gran fundación, la Vista de los Cieros, que todos la conocemos, que es el señor Ricardo Montalegro. Bueno, yo los dejo con el doctor Nils Carve. Un aplauso para la verdad. Gracias por ver el programa. Tienes que estar con todas y todos ustedes. Creo que tenemos que tener claro que tenemos por un lado todo lo que es capacidades diferenciadas de carácter físico. Que puede ser la invidencia, puede ser la inhabilidad de poder caminar, pueden ser distintos tipos de condiciones físicas. Yo hoy me voy a concentrar ante todo en todo lo que es condiciones mentales, diagnósticos mentales y síndromes. ¿Por qué en ello? Bueno, las personas que tienen condiciones físicas diferenciadas a personas típicas, en general, aunque sufren discriminación, sí tienen la capacidad de expresar la injusticia en la que están viviendo, pueden tratar de conversar con otros y transmitirles su situación. En cambio, personas que viven con diagnósticos mentales o síndromes no necesariamente tienen esa habilidad o no la tienen muy bien desarrollada. Esta mañana, en camino aquí, estaba escuchando las noticias de Suecia. Y un país, digamos, que socialmente se considera muy avanzado, etc. Bueno, se ve que no sabían cómo manejar a un joven de alrededor de 20 años con un diagnóstico mental. Lo tuvieron 19 días encerrado. Le daban comida, le daban agua, pero él no la tomaba al agua. Finalmente, quedó de salud tan deteriorada que lo llevaron al hospital, pero en camino al hospital falleció. Y bueno, la noticia del día, en Suecia, ¿no es cierto?, y están acusando, digamos, por acto criminal al encargado de esa institución. Aquí en Estados Unidos tenemos muchos ejemplos, empezando por el sistema judicial y su falta de entendimiento de cómo relacionarse, vincularse, entender a personas que viven con diagnósticos. De los 2.1 a 2.3 millones de personas en las cárceles de Estados Unidos, que tienen el récord mundial, no hay ningún país del mundo que ni per cápita se acerque a Estados Unidos. Aman las cárceles acá. Y lo increíble es que casi una tercera parte de ellos se considera que viven con condiciones mentales, con diagnósticos mentales, pero simplemente el sistema judicial, el sistema policial, no supo cómo manejar a ellos. O sea, también vemos a nivel local, por ejemplo, hace poco, la policía mató a un cuidador de un joven autista. Fue acá en esta misma zona, del Miami Lakes creo que era. Él estaba tratando de ayudar a un joven autista de 16 años que estaba teniendo un tantrum. Y sabemos muy bien que pueden tener tantrums, ya vamos a entrar un poquito más a eso, porque ellos a veces tienen ese tipo de desborde. Pero este cuidador se sentó al lado de él justamente para calmarlo. Alguien llamó a la policía. La policía vino a toda velocidad, ve a este señor sentado al lado de este joven. Y porque el cuidador era de cara oscura, morena, mientras que el niño autista era cara pálida como yo, lo mataron al cuidador. Entonces, les estoy dando dos, tres ejemplos, desde Suecia, mi propio país, desde aquí, para que entiendan que estamos hablando de muy pocos casos, de algo que es una discriminación sistemática por toda la sociedad. Florida, yo creo que la mayoría de ustedes sabe, es uno de los peores estados de Estados Unidos, se considera que anda más o menos número 47 de los 50, de ser el peor estado de Estados Unidos en cuanto a servicios sociales. El hecho de que hay tantas personas latinas, les debería de ser un llamado a atención que están permitiendo un sistema político que discrimina de un modo tan sistemático. de las personas que han sido diagnosticadas con una condición mental y se considera que su familia necesita recibir un cierto apoyo para que este niño, este joven, pueda tener las terapias necesarias. estamos viendo que más o menos 21.000 que ya fueron aprobados, no se les ha adjudicado todavía un presupuesto. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de madres que tal vez tienen un joven de 35 años, que ella misma no tiene ya la fuerza física de manejarlo, ¿no es cierto?, y que necesitaría de recibir de ciertos tipos de apoyo para poder ayudarle, ya sea para ir al baño, para lo que sea, y no está recibiendo ese tipo de apoyo. Ahora, les hago la pregunta. O antes de hacerles una pregunta, hago una acotación. Cuando hablamos, y yo uso mucho la terminología del niño y del joven, ¿por qué?, porque a un niño sigue manteniendo a la madre y al padre la patria potestad sobre ese niño. O sea, ellos tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de este niño, de cuidar de este niño o esta niña, ¿no es cierto?, y asegurarse de que no haya ningún peligro, que estén protegidos, etc., etc. En el caso de la mayoría de los que viven con condiciones y síndrome, esto es permanente. O sea, la patria potestad se tiene que retener, lógicamente, del mismo modo que la Convención de los Derechos del Niño habla de la progresiva responsabilidad del niño, del mismo modo, con una persona que vive con condiciones y síndrome, no estrictamente está relacionada a la edad, sino al desarrollo de su condición. Esto suena como muy complicado, quiero tratar de, tal vez, simplificarlo, pero si yo, por ejemplo, tengo un diagnóstico, y ¿es Julissa o Yulissa? Julissa. Julissa. Y Julissa es mi madre. Y yo voy creciendo, ¿no es cierto?, sin embargo, mi edad mental, si me la estudiaron, está a un cierto nivel, digamos, de 12 años de edad. Aún si yo tenga una edad física, el tipo de decisiones, el tipo de razonamientos que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, siempre se mantendrá a ese nivel. Entonces, Julissa tiene que seguir ejerciendo su potestad como madre sobre mí, ¿no es cierto?, porque no me puede dejar, por el hecho de que yo tenga 25 o 30, vivir solo, arreglarme solo. Tal vez pueda hacerlo hasta un cierto grado. En cada condición, en cada diagnóstico, hay que ir estableciendo eso individualmente, no se puede establecer una regla. Por eso, si estoy en la franja, en el espectro, ¿no es cierto?, de mi condición, a tal nivel que todavía necesito ese tipo de supervisión paterna, entonces, sigo siendo, por así decir, un niño, o un joven, desde el punto de vista de la definición de la Convención de los Derechos del Niño. Habiendo aclarado esa parte, ¿no es cierto?, tenemos muchas distintas, por empezar, condiciones y síndromes, y voy a enumerar algunas de ellas. El más conocido, que probablemente todos han oído, es el espectro autista. ¿Es cierto?, que es muy, 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 muy amplio. Y ya vamos a entrar en los detalles, digamos, de lo que es el espectro autista. Luego tenemos una serie de condiciones y síndromes. Tal vez el más conocido es el síndrome de Down. La mayoría lo conoce por los rasgos físicos, ¿no es cierto?, el síndrome de Down tiene un cromosoma más que nosotros. Luego tenemos otras condiciones, otros síndromes que tal vez son menos conocidos. Hay otros síndromes que son menos conocidos. Por ejemplo, Prader-Willi. Prader-Willi, en general, empieza a desarrollarse, es más común, creo, que en niñas que en varones. Empieza a desarrollarse a los 4 o 5 años de edad. Y, por ejemplo, bueno, lo primero que se nota es que viven con hambre. O sea, la parte del cerebro que le da la advertencia de que ya está satisfecho no funciona. Entonces, viven muerto de hambre. Ahora, cualquiera que está muerto de hambre, yo llegué muerto de hambre y me heché sobre su bufé que estaba tan delicioso que comí más de lo que debería. Pero bueno, ya quedé bien satisfecho y gracias a Dios por eso ahora puedo dar acá una presentación. Pero ellos viven, ellos, a pesar de haber saboreado todas esas empanadas ricas, el queso, los salamis, etc., siguen con el mismo hambre con que he llegado. Entonces, las madres, los padres, tienen que ponerle candado a todos los armarios, tienen que ponerle candado a las heladeras, ¿no es cierto? Porque viven con ese hambre. Entonces, hay que buscar distintas actividades. ¿Cuántos son personas obesas? Terminan siendo, bueno, ayer estaba Kati con nosotros en la ventana, el estómago lo tiene por acá, ¿no es cierto? Colgado. Y lógicamente, el nivel de supervivencia para una persona obesa va disminuyendo. Luego, tenemos el síndrome de Williams. El síndrome de Williams, por ejemplo, son personas increíblemente cariñosas, al igual que el síndrome de Down. se preocupan tanto por otras personas. Recuerdo un visitante a la ventana de los cielos, Javiera, que tiene el síndrome de Williams, lo recibió, aprendió su nombre el primer día que él vino y muy interesada de saber su historia, le pregunta, quiere saber más de él, ¿no? Bueno, esta persona estaba de visita, volvió un año más tarde, Javiera inmediatamente fue a verlo y dice, hola John, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, no has estado aquí en mucho tiempo, un año después. O sea, tienen esa parte del cerebro increíblemente desarrollada en todo lo que es preocuparse por el otro. El problema es que pueden ser muy fácilmente abusadas, ¿no es cierto? Porque son tan confianzudas, al igual que el síndrome de Down, son tan cariñosos, ¿no es cierto? Que fácilmente pueden ser expuestos a abuso sexual. Y por ende hay que establecer mecanismos de protección para ellos. Tenemos cromosoma 49, que es bastante escaso, escasos, sin embargo es cuando un joven, por ejemplo, tiene tres cromosomas de más, pero solo con la parte del padre, no la parte de la madre. Y hay síndromes que son inversos. En el síndrome de Williams, por ejemplo, es el hemisferio de emociones que funciona en particular y mucho mejor que en mí o cualquiera de las personas típicas, ¿no es cierto? Lo tienen súper desarrollado. Para ellos hay que desarrollar también mecanismos de protección porque pueden ser abusados muy fácilmente. Ahora, ¿cómo se diferencia ese de los 49? En el caso del cromosoma 49, allí tienen lo que llamamos, bueno, muchos problemas de conducta y también hay cuestiones físicas. El síndrome de Prader-Willi también tiene muchos problemas de conducta. ¿Y cómo voy a explicar el tema de conducta? Digamos que usted ha estado haciendo un trabajo extraordinario preparando todo como voluntaria y ahí está el bufé delicioso todo listo y usted ha estado trabajando todo el día sin tomar agua, sin comer y llega hambrienta y quiere servirse allí. Y alguien injustamente le dice tú no puedes comer de esto, los otros sí, pero tú no. Te sentirías como que el fuego tal vez te logres controlar, tal vez no. O estás por abordar un vuelo, vas a un casamiento, es muy importante que llegues a tu destino y de repente te dicen no, no puede abordar este vuelo, a pesar de que tienes todo en orden. Más de uno le ha gritado, uno los ha visto en los aeropuertos que perdieron los estribos como dicen y empiezan a los gritos, etc. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me hagan? Bueno, para un joven que tiene problemas de conducta, ya sea en la condición de Prader Willi o de cromosoma 49, también puede suceder en otras condiciones. decirles un simple no, no, no hagas eso ahora, ese no es igual de fuerte que si a usted no la dejaran servirse del buffet o abordar el avión que usted tanto quiere hacerlo, o sea, tiene el mismo impacto en ellos, o sea, ese freno que normalmente tenemos, si yo le digo que no, bueno, a lo mejor no le guste, pero bueno, se la traga, se traga el sapo o lo que, la expresión que quiera usar, ¿no es cierto? Pero bueno, no le afecta del mismo modo, sin embargo, para muchos de los que tienen problemas de conducta, ellos reaccionan con esa fuerza ante un no. Entonces, con ellos ya sabemos que no es diciéndole que no, que vamos a ayudarles. Al contrario, si les decimos que no es como meterlos en un túnel del cual no saben salir, más bien lo que queremos es entonces decirles, bueno, está súper interesante lo que quieres hacer, ahora fíjate, ¿qué te parece si hacemos esto? Etcétera, etcétera. Hay mil modos, ¿no es cierto?, de tratar de llamar la atención en otra dirección. Fíjense que si, bueno, podríamos hablar un poquito del autismo. En el autismo es casi lo inverso al síndrome de Down. La parte, digamos, intelectual, lógica, está súper desarrollada. Pero la conexión entre esa parte y la parte, digamos, más emocional, etcétera, no está desarrollada, no se ha desarrollado. Eso no es la culpa del niño. Y sin embargo, eso hace que ellos tengan o una total inhabilidad o una habilidad muy limitada en cuanto a empatía. Alguien le puede estar pegándole los dedos al amigo sin pensar que eso le duele muchísimo. Lo tienen que aprender con los años. con los años tal vez aprendan de que no puede estar haciéndole algo porque le puede doler, pero no es algo que lo están sintiendo, lo tienen que intelectualmente, digamos, aprender. Lo otro es que ellos no tienen un freno o un embudo, por así decir, de concentración. Entonces, todo lo que pueda estar pasando y sucediendo en su alrededor no lo pueden filtrar. Está sucediendo todo al mismo tiempo. Es como que demasiadas impresiones, es como estar viviendo el diario no en una foto sino en una película, viendo mil imágenes por segundo. Estoy tratando de simplificar y al mismo tiempo tienen que saber que cada condición tiene características distintas y cada persona tiene características distintas, pero por lo menos para que tengan una especie de guía. A veces uso el ejemplo de, por ejemplo, si usted no sabe nadar, digamos que nuestro amigo Magic acá no sabe nadar, yo lo llevo en mi bote y de repente lo tiro al agua. Él no sabe nadar él nunca ha estado buceando, nunca ha hecho snorkeling, nunca ha podido vivir y aprender la delicia de cuando vienen miles de pescados nadando alrededor de uno y uno lo disfruta, él nunca ha podido vivir eso y muchos de nosotros que sí hemos buceado, ¿no es cierto?, las primeras veces que venían todos esos pescados nos asustábamos, pero bueno, habíamos estado entrenando de cómo bucear, cómo hacer el snorkeling, todo eso, a él ya no le he dado esta oportunidad, lo tiro al agua, los pescados le pasan por encima, ¿él se quedaría así tranquilito? No. ¿Qué estaría haciendo? Patando, de la manera, atacando, atacando, estaría así, estaría pataleando. Ahora, explíquenme, si yo entonces le empiezo a decir, Magic, no muevas los brazos así, no muevas tus piernas así, porque entonces te vas a hundir más rápido, ¿le ayudaría eso, Magic? No, no. Y sin embargo, eso es lo que personas que se consideran inteligentes, personas típicas, están constantemente haciéndole a personas que viven con una condición, ¿no? O sea, algo más tonto uno no se podría imaginar, y sin embargo, ese es el modo en que personas que se consideran inteligentes están actuando. Entonces, él está teniendo una reacción normal a una situación abnormal. Ahora, todo eso que le está pasando a él, miles de impresiones, no sabe nadar, no sabe cómo actuar en relación a todos estos pecados que están allí, no sabe cómo actuar con este ambiente de agua, ¿no es cierto? Está tratando de respirar y no puede respirar, está descubriendo mil cosas que no sabía, todo al mismo tiempo. Cuando usted viene con un niño autista que entra a una sesión o una sala así, donde no está preparado, es exactamente lo mismo. Y si él se pone entonces a los gritos o se sienta allí y empieza a golpear su cabeza contra la pared, no le ayuda que usted vaya y le diga ¡dejate de hacer eso! No le va a ayudar, vaya y siéntese al lado de él, pero no le empiece a gritar, eso no le va a ayudar, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué fue el punto de la entrada al agua, qué fue lo que hizo que él empezara a reaccionar así. Porque tal vez yo fui digamos inapropiado en cómo yo entré a este cuarto, no le advertí de antemano, mira, va a haber diez personas sentadas aquí, ellos te quieren mucho, nosotros nos vamos a sentar en una silla, le explicamos lo que él va a ver el momento que vamos a abrir la puerta, pero antes de abrir la puerta. Entonces, allí nos vamos acercando, abrimos la puerta, por lo menos lo hemos preparado un poquito a este joven, ¿no es cierto? Para la entrada a este cuarto, para la entrada a cómo experimentar, digamos, una situación que no es normal, que le causa demasiado paz. Es interesante que personas que tienen problemas, bueno, un tema más en el tema de autismo es el tema de autoagresión. Para muchos de ellos, ¿no es cierto? Estar mordiéndose o golpeándose contra la pared es menos dolor que la impresión de todo lo que están viviendo. Y así que esos son todos temas que tendríamos que aprender. A mí me encantaría si en cada grado de la escuela, desde el primer grado hasta que uno termina en la escuela secundaria, en high school, si todos los años tiran 45 minutos, ¿no es cierto? explicando este tipo de cosas a los niños de las escuelas. Ellos sabrían mucho mejor cómo relacionarse con amigos que son autistas, que tienen síndrome de Down, etc. si saben todas esas condiciones. Del mismo modo que si yo viajo a África hay una serie de cosas que son tan distintas que tengo que entenderla. Por ejemplo, en Suecia sube uno al ómnibus y se sienta. Después para en otra parada sube otra persona y esa persona va y se sienta en otro lado. Si fuera en África la segunda persona que sube va y se sienta al lado de la persona que ya está sentada ahí porque ¿cómo la va a dejar sola? Sería muy mala cortesía ir y sentarse como que yo no me quiero sentar contigo. Lo ven diferente. ¿No es cierto? En la cultura árabe ¿no es cierto? Si yo como todo el plato le estoy diciendo al anfitrión quiero comer más. ¿No? Entonces es sólo cuando dejo un poco en el plato que mi anfitrión sabe de que no quiero ya estoy satisfecho ¿no? Si no ellos sienten la obligación de venir y darme más. ¿No es cierto? Entonces todos tenemos que aprender bueno es lo mismo aprender estas características de personas que viven con condiciones mentales y síndrome. Ahora si un policía no sabe si un médico no sabe de esto ¿no es cierto? Hace poco tuvimos a un bueno tenemos a un joven que viene a la ventana de los cielos una fundación en la que ayudo en Homestead donde tratamos de crear un ambiente digamos de amor de cariño para los participantes Julissa allí ha venido a esparcir encanto y alegría con sus amigas y amigos y él se llama José Guillermo su madre Gladys el sistema de salud dijo bueno quisiéramos que vaya a un centro especializado en Tampa en donde una serie de especialistas van a ir van a ver distintas cosas distintos temas con los que José Guillermo vive aparte de tener un autismo profundo tiene luchación de cadera tiene esquizofrenia tiene varias condiciones al mismo tiempo un caso sumamente complejo que ciertos periodos ha sido de un tema de autoagresión tremendo que para una madre ver a su hijo autoagrederse es lo más horrible que se puede ver y ella ha estado viviendo todo eso entonces viajan las 5 horas y pico hasta Tampa llegan allá y ahí están así 11 especialistas enfermeras etcétera para encontrarlo a él claro cuando él se encuentra con esto le entra un tanto y empieza a sacudirse empieza a morderse ¿no es cierto? y cuando él se muerde empieza a sangrar entonces uno de los médicos viene y trata de detenerlo con la única consecuencia que él lo muerde al médico entonces la reacción del médico fue llamar a los agentes de seguridad y echar a la madre y al niño de los pisados y se volvieron las 5 horas y media ¿no es cierto? de Tampa a Miami sin haber hecho nada y la madre no conduce etcétera o sea toda la logística para hacer esto fue un ejercicio ¿y por qué? porque ninguno de estos 11 había ido por ejemplo a la fundación La Ventana de los Cielos a aprender cómo relacionarse con personas que viven con condiciones y síndrome si ellos hubieran durante su práctica médica aprendido cómo me relaciono con una niña que tiene el síndrome de Down cómo me relaciono con un niño autista cómo me relaciono con alguien que tiene problemas de comportamiento si lo supieran hubieran podido resolver entonces el problema no era de José Guillermo el problema era de esta sociedad que discrimina y no sabe cómo relacionarse con ellos entonces tenemos nosotros por ejemplo en La Ventana cuatro universidades que envían a sus estudiantes los que quieran a hacer sus prácticas en La Ventana de los Cielos y aprenden muchísimo desde el diseño gráfico no es cierto que trabajan y luego voy a contar ejemplos de diseño gráfico pero a enfermería a terapia ocupacional distintas profesiones todos vienen porque a todos ellos les va a ser sumamente útil el saber cómo relacionarse y vincularse con personas autónomas o con personas con síndrome de Down o cualquier otro tipo de diagnóstico una pregunta que les hago ustedes creen que el congreso de Estados Unidos o la asamblea legislativa en Tallahassee Estado de Florida o las autoridades del condado de Miami-Dade están en la delantera mundial de pensamiento en cuanto a cómo relacionarse con personas que viven con síndrome entonces mi pregunta es ¿de dónde va a venir el nuevo pensamiento? ¿quiénes van a impulsar digamos las nuevas fronteras de cómo deberíamos de relacionarnos con ellos? bueno lógicamente puede en parte venir de padres puede en parte venir de organizaciones digamos que trabajan con ellos y de ese modo están aprendiendo pero también deberían de ser las universidades sin embargo notamos que cuando vienen de las universidades vienen con modo muy raro ¿no es cierto? en donde nunca por ejemplo han aprendido ninguna de las convenciones ni la convención sobre los derechos del niño ni las convenciones sobre los derechos y dignidad de personas que viven con condiciones y síndromes y entonces uno se pregunta ¿no? si ellos no han podido digamos si ellos no han podido aprender ni siquiera el piso de derechos ¿cómo van a poder abogar por mejorar el sistema? vienen con frecuencia con una perspectiva de que la persona que vive con un síndrome es un cliente con un cliente no se establece una relación personal sino se mantiene una distancia profesional y bueno lo que sucede con frecuencia con los con las personas que viven con condiciones y síndromes es que se pasan la vida entre los archipiélagos de tratamientos aquí es de conducta aquí es de lenguaje aquí es de esto aquí es para ver qué beneficios sociales va a recibir aquí es para ver qué apoyo educativo va a recibir etcétera se la pasan ambulando en un archipiélagos pero ¿quién vive normalmente así? y hemos creado un sistema de islas en lugar de crear ambientes donde ellos se puedan sentir que son sujetos que este es mi ambiente y los que vienen aquí vienen para digamos apoyarme en lo que sea pero este es mi ambiente por eso hemos creado este ambiente de la ventana de los cielos no hace falta tener 5 hectáreas como tenemos nosotros si se tiene la mentalidad correcta esto podríamos tener en cada municipalidad de Latinoamérica ¿no es cierto? cada parque se puede utilizar para eso tenemos 16.000 municipalidades en Latinoamérica imagínense si cada municipalidad tuviera un ambiente protegido para personas que viven con condiciones y síndromas les cambiaríamos la calidad de vida significativamente está bien el último 20% que requiere medicación etcétera esa parte allí si tendríamos que ver cómo manejarlo pero en este momento lo que está sucediendo es que en el 80% o demasiado alto por ciento de los casos están medicando por eso hablamos de la sobre medicalización en lugar de dar media hora de amor le están dando una inyección ¿no es cierto? entonces yo recuerdo cuando yo era niño que hablábamos de los nazistas en Alemania ¿no es cierto? como esos horrores que inyectaban así a personas que tenían cualquier tipo de condición hasta en algunos casos los mataban los electrocutaban los metían en cámaras de gas etcétera bueno el caso de Eduardo de Venezuela él seguía las noticias de Venezuela venía siempre a la ventana lo pusieron en un hogar de estos group homes que llaman y allí nadie sabía cómo vincularse con él y él se sentía desesperado de no poder vivir en la casa de su hermana más tener que vivir en un group home y cada vez que él se desesperaba y tenía sus arranques entonces llamaban a la policía la policía lo llevaba a un hospital psiquiátrico allí lo inyectaban cuando un año más tarde finalmente vino a la ventana una vez ya tenía que andar con un andador y ya era monotemático ya no podía hablar de muchos temas de las noticias de Venezuela etcétera como antes volvió de nuevo un año más tarde dos años de cuando entró en el grupo volvió a la ventana de los cielos ya sentado en un sillón de ruedas todo el sistema nervioso se lo habían destruido entonces apenas con esta sesión he empezado a entrar a abordar el tema ¿no es cierto? de capacidades especiales pero lo que quiero dejarles es que cuanto más sepamos sobre esto mejores prójimos podemos ser para ellos mejores padres podemos ser para ellos el gran consuelo es que en la mayoría de las condiciones y síndromes si los padres son felices los hijos son felices entonces el dar el apoyo a los padres es sumamente importante pero estos padres necesitan un tipo de apoyo si usted va con su hijo de seis años a la escuela un niño típico y le dice al profesor o a la directora bueno quiero inscribir a mi niño y le dice bueno la verdad es que no sé qué es lo que voy a hacer con él etcétera usted le diría y usted usted no tiene derecho a decir eso usted tiene que aceptar a mi niño pero esa situación no existe para los padres que tienen niños con condiciones y síndromes es como que la sociedad todavía no ha descubierto que tiene que asumir una responsabilidad por ello los que más necesitan son los que menos están recibiendo un sistema de apoyo que deberían de recibir entonces veamos esto como la primera de una serie de charlas cómo vamos a cambiar las universidades cómo vamos a cambiar los condados cómo vamos a cambiar los parlamentos los congresos cómo vamos a cambiar las políticas públicas porque si no cambiamos eso que yo esté ayudando a una madre hoy que esté ayudando a un padre hoy muy bien está muy bien pero tenemos que cambiar el modo de pensar de una sociedad que discrimina contra los 300 millones de personas que viven con condiciones y síndromes en todo el mundo muchas gracias aplausos gracias Gracias.